Estimadas amigas, cuando nos anunciamos generó mucha curiosidad esta mezcla y hoy vamos a dilucidar el misterio. Son dos agrupaciones musicales chilenas, medio siglo de trayectoria, grandes músicos que están esta noche acá en el Patagual dispuestos para ti, que estás acá y aquellos que nos están viendo a través de TVN para todo el territorio nacional y el mundo. Vamos a vivir una combinación de música única. Son dos bandas históricas y la gente ya quiere, ya quiere verlos, ya están en el Patagual. Recibimos con este cariñoso, tremendo aplauso a Inti Gimani y la Orquesta Wambalí. Recibimos con este cariñoso, tremendo aplauso a Inti Gimani. Hey, 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 hey La mujer que yo más quiero, en la sangre tiene hielo, me deja sin su plumaje, sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. El árbol que yo más quiero, tiene dura la razón, me triva su fina sombra, bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. El río que yo más quiero, no se quiere detener, con el ruido de sus aguas, no escucha que tengo sed, no escucha que tengo sed. El cielo que yo más quiero, se ha comenzado a nublar, mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad, los mata la oscuridad. Sin abrigo, sin la sombra, sin el agua, sin la luz, solo falta que un cuchillo, me prive de la salud, me prive de la salud. La mujer que yo más quiero, se ha comenzado a nublar, sus aguas, no escucha que tengo sed. ¡Gracias! 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 Y hemos comprobado que los cursos, por ejemplo, de un año para otro, un cuarto medio, un tercero medio, cambian de carácter. Hay cursos tranquilos, hay cursos revoltosos, hay cursos bandidos, otros cursos tranquilísimos. En fin, los grupos humanos tienen personalidad de grupo, los países tienen personalidad distinta unos de otros. Y los festivales también, el Festival de Olmue, es un festival familiar, tranquilo, sin tanto montro, es un festival cariñoso. Y por eso que estamos súper contentos de estar aquí nuevamente en este festival fantástico, en esta localidad fantástica, en esta región extraordinaria. Y queremos celebrarlo, celebrarlo tenemos el deber porque estamos en un mundo confuso y desgarrado, como decía el gran Patricio Manz. Queremos celebrar, queremos hacer de este final de fiesta una verdadera fiesta, pero una fiesta en la cual tenemos el deber también de celebrar la vida. Porque en muchas partes se está, desgraciadamente, produciendo mucha violencia y mucha muerte. Que nuestra alegría, que nuestra felicidad también de estar esta noche acá en el Patagual, llegue hasta Gaza, llegue hasta otras partes del mundo donde hay niñas, niños que están sufriendo. Y nosotros les mandamos esta fuerza, este corazón solidario de los chilenos. Un abrazo muy grande. 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 Mi padre siendo tan pobre Dejo una herencia pascosa Mi padre siendo tan pobre Dejo una herencia pascosa Para evitar desherbosa Dijo con ánimo entero Ponga atención mi compadre Que viene nuevo regreso Zamparando, Zamparando ¿Qué tienes tú? Que no tenga luz Zamparando, Zamparando ¿Qué tienes tú? Zampar, que no tenga luz Zamparando, Zamparando, Zamparando Zamparando, Zamparando, Zamparando Zamparando, 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 Zamparando La gente dice que pena que tenga la piel oscura La gente dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera basura que se arroja al pavimento No saben que el descontento entre mi raza madura San Marandón, San Marandón ¿Qué quieres tú? Que no tenga yo San Marandón, San Marandón ¿Qué quieres tú? Ya no hay nadie que replique Somos una misma historia San Marandón, San Marandón ¿Qué quieres tú? Que no tenga yo San Marandón, San Marandón ¿Qué quieres tú? Que no tenga yo San Marandón ¿Qué quieres tú? Que no tenga yo San Marandón, San Marandón ¿Qué quieres tú? Y para que te imaginen Para hablar de historia Yo era chico Cuando la orquesta Guambalí la rompía En los escenarios de Chile Y bueno Y hacen parte Y hacen parte Naturalmente De esa gran Historia De la música De la música chilena Pero la historia Nos sirve No para mirar Para atrás Sino para mirar Para adelante La gran orquesta Guambalí Un La calle de la desilusión Es gris y soñolienta Por la vereda del desamor Solo se anda de vuelta La calle de la desilusión Sin luz en las ventanas Es más un hombre con callejón Sin ayer ni mañana La calle de la desilusión Más temprano que tarde Mueren de nervio y de decepción Los amores cobarde La calle de la desilusión Tiene un solo sentido Balcones y flores de estación Y palomas sin nidos Tal vez ser feliz no sea primera Tal vez partidiar el corazón Camino mirando la otra acera Por si de ese lado lumbra el sol Tal vez ser feliz no sea primera Tal vez partidiar el corazón Camino mirando la otra acera Por si de ese lado lumbra el sol En calle de la desilusión No hay guitarras que trinen No hay caminante que sirve un son Ni poemas que rime La calle de la desilusión La calle de la desilusión Con su luz montesina Apaga el fuego ya la pasión La convierte en rutina La calle de la desilusión La calle de la desilusión La calle de la desilusión Las canciones machitan La otra acera Por si de ese lado lumbra el sol ¡Epa! ¡Ay, música chilena! ¡Epa! ¡Oh! 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 Tal vez ser feliz no sea primera Tal vez partidiar el corazón Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol Tal vez el feliz no se atinera, tal vez para atinear el corazón Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol Tal vez el feliz no se atinera, tal vez para atinear el corazón Camino mirando la otra acera, por si de ese lado alumbra el sol Camino mirando la otra acera, tal vez para atinarte alいる Camino mirando la otra acera. Camino mirando la otra acera, tal vez para atinear el fruto Música Conmigo en doce copas, doce campanas, esta medianoche, escucharás al bronce congelado, dañendo nuestro adiós con doce voces. Ven a besar conmigo en doce copos, la nieve amarga que junto al invierno, sobre la altura de mis sienes, y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en doce gritos, los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú besas, cuando vayas camino del ocaso. Cuando embebas conmigo el sorbo amargo, en la voz gris de los metales ciegos, vendrá hasta media noche replicando la eternidad de nuestros dos destierros. Música 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 Y se perdió la aurora sobre tu playa Y se perdió la aurora sobre tu playa Aurora es la negra más linda que hay ¿Quién sabe dónde estará? Y se perdió la aurora sobre tu playa Si yo pudiera de dónde estoy hacerte venir Y se perdió la aurora sobre tu playa No está por aquí, no está por allá ¿Dónde estará esa negrita? Y se perdió la aurora sobre tu playa Y se perdió la aurora sobre tu playa Y se perdió la aurora sobre tu playa ¡Vamos! ¡Sí! Y se perdió la aurora sobre tu playa ¡Dice! ¡Oye, nos escuchamos fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Arriba, nos escuchamos fuerte! ¡Arriba, nos escuchamos fuerte! ¡Y se perdió la aurora sobre tu playa ¡Oye, qué rico! ¡Y se perdió la aurora sobre tu playa ¡Se volvió, dice! ¡Y se perdió la aurora sobre tu playa ¡Por acá, dice! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Ay, ay! ¡Dice! ¡Pam, pam, pam! ¡Qué rico, Patagual! ¡Guambalí! Muchas gracias, Patagual Como orquesta, Guambalí Muy agradecidos de esta invitación Y ahora, hacerlos bailar ¿Cómo dice, maestro? ¡Máestro! Se oye el rumor de un pregonar ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Dónde está la bulla! Dice así ¡El rico! ¡El hierberito llegó! ¿Cómo? Llegó Tengo hierba santa ¡Tengo hierba santa para la garganta Tengo que encima para la hinchazón Tengo a ver el camino Pa' tu destino Yo traigo la ruda Pa' que es dorruda También traigo albaca Pa' la gente plata Y el apazote Para los brotes Ya ven y ven Para el que no ve Con esa hierba Se casa el buen ¡El buen! Pero tengo hierba santa Pa' la garganta Y con esa hierba Se casa el buen Tengo de camino Pa' los chiquillos Con esa hierba Se casa el buen Tengo el vetiver Para el que no ve Y con esa hierba Se casa el buen Se casa el buen Yo traigo el que es y momo Pa' la hinchazón Y con esa hierba Se casa el buen ¡Oye, arriba! Y esas palmas arriba, chiquillos, chiquillos Las palmas arriba, que rico Aquí llegó el sabor Aquí llegó la música en vivo Esto se llama Orquesta Guambaní ¡Santando! 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 ¡ Para el que no ve Y con esa llave Se casa al tal Yo tengo que decir Mom, mom, pa' la hinchazón Y con esa llave Se casa al mué ¡Eso! Oye, el rey El rey, mi hermano Ven para acá Ven, ven, ven Oye, si viene el rey ¡Eso! Siempre en su casa Presente está El bodeguero Y el cha-cha-cha Vete a la esquina Y lo verás Ya que por siempre Te servirá Anda enseguida Pónete allá En una plaza Lo encontrarás Del otro lado Del mostrador Muy complaciente Y servidor ¡Bodeguero! ¿Por qué tan contento estás? Yo creo Que es consecuencia De lo que toda está El bodeguero Bailando va En la bodega Se baila así Entre frijoles Papayaquil El nuevo ritmo Del cha-cha-cha Ráscale, Luchito A ver cómo dice el cubrito Toma chocolate Para lo que tenés Toma chocolate Para lo que tenés Toma chocolate Para lo que tenés Toma chocolate El bodeguero El bodeguero Bailando va En la bodega Se baila así Entre frijoles Papayaquil El nuevo ritmo Del cha-cha-cha A ver las palmitas Que esas palmas arriba Chiquillos, chiquillos Las palmas arriba ¿Cómo dice? Una vez más llegó la fiesta Al Patagual Muchas gracias por la invitación ¿Y saben cómo se llama esto? Se llama Orquesta One Bunny Saltando Saltando Arriba Arriba Saltando 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 Toma chocolate Paga lo que debes 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 ¡Sí! ¡Y esta palma se arriba! ¡Directamente a la divulgó Cruz y Canario! Toma chocolate, paga lo que querés Toma chocolate, paga lo que querés Toma chocolate, paga lo que querés Toma chocolate Muchas gracias Patagual Señoras y señores Gracias Como orquesta Wambalí quisiéramos primero agradecer esta tremenda invitación que nos ha hecho Esta agrupación musical tremenda que se llama Inti Jimani Fuerte el aplauso, no escatimen No ahorremos el aplauso para esta tremenda agrupación Y queremos hablar muy brevemente de la historia de la música chilena ¿Qué decir de la otrora orquesta Wambalí? De recordarnos de Humberto Lozán De Caupublican Montoya, más conocido como Jack Brown Muchos músicos Mucha música en este país Y yo creo que la orquesta Wambalí junto a Inti Jimani que tiene más de 56 años de trayectoria Este año cumplen 57 años Debiesen ser patrimonio de la música nacional Así es nomás Así que prepárense porque Inti Jimani y Wambalí y más Wambalí vienen mucho más Y quisiera invitar una vez más a este escenario, a esta tremenda agrupación chilena Que se merece todo nuestro respeto en este escenario El grupo Inti Jimani Un pajarillo voló Llevándose en vuelo eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló Pero al marchar se dejó Como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño Del pajarillo que niño recogí triste del suelo La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor Hable de quien aprendiste que el ver caerse un lucero Si pedimos sentos bajas en nombre de señuelo Cuántas luces provisorías bajaron a tu pañuelo Si en silencio le pediste lo que jamás conseguieron La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Ese, vamo! ¡Que rame, que rame, que rame! ¡Y a mi efe, que rame, que rame, que rame! ¡Yo me recomiendo, soy! Hasta quiero que me busques allá donde los espejos Se refugian a la sombra y en el hielo del silencio Madre, baste mi presencia, mi simple andar sobre el suelo Si ese gesto clandestino de tu amor sobrevives La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor que me recuerda el olvido de aquel amor Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo Una pluma de señuelo que yo guardo con cariño La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor que me recuerda el olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor que me recuerda el olvido de aquel amor La lluvia tiene un olor que me recuerda el olvido de aquel amor La lluvia tiene un olor que me recuerda el olvido de aquel amor Y vamos acá al escenario para celebrarlo Porque este es uno de los momentos históricos Y hemos sido testigos nosotros de este gran minuto Qué orgullo estar acá entre todos ustedes Por favor reciban fuerte el aplauso Porque tenemos el reconocimiento Del Festival del Guaso volvó para los triunfadores, para los grandes Queremos entregarle a ambas agrupaciones El reconocimiento, el símbolo con todo cariño del Festival del Guaso Entra por favor con la figura guasa, con el caballo para ambas agrupaciones Porque de verdad nos han hecho bailar, nos han entregado toda su energía La música, el arte, la música Y el aplauso de todo, de todo el Patagual Escuchen ese aplauso Con el cariño del público que los respeta y los quiere Bueno, hay una... Hace años la Sociedad Chilena del Derecho Autor hizo una etiqueta Que decía, ojo con la música chilena Sintámonos orgullosos de nuestra música De nuestros músicos, de nuestras músicas Y apoyémoslos ¿Cómo se lo toman desde la Guambalí este hermoso triunfo esta noche en el cierre de este festival? Bueno, agradecer a todo el público Para mí lo más importante es la acogida del público hacia los músicos chilenos Que son todos músicos de excelencia los que están en esta orquesta Y que tratamos de hacer arte Gracias Qué hermoso, qué hermoso, lo decíamos Es el privilegio de estar rodeado de grandes músicos de la historia de nuestro país Este público que los aplaude de pie esta noche Son la mejor prueba del momento histórico para el festival del Guaso del Mué Que estamos viviendo acá esta noche Que usted es testigo a través de las pantallas de la televisión pública de China Ustedes lo están pidiendo, ¿cierto? Sí Nosotros por nuestra parte queremos despedir esta quincuagésima tercera versión Del festival del Guaso del Mué Gracias a todos ustedes por el tremendo cariño Gracias al alcalde, gracias al público, gracias Patagual Nosotros nos despedimos junto a mi compañero Para ojalá en una próxima oportunidad volver a encontrarnos Ha sido un festival del Guaso del Mué muy emocionante Gracias a todos por estar acá Pero nos despedimos con música Nos despedimos con música, ¿por qué? Será hasta la próxima, alcalde, nos vemos Seguimos En este escenario los protagonistas de la música El Folclor Chilero más vivo que nunca El Patagual nuevamente recibe a Inti y Mani y el Grupo Guambalí ¡Aplausos! 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 Aplausos! 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 Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Están durmiendo en su caballo Están durmiendo en su caballo Un viejo caña con su caballo Están durmiendo en su caballo Están durmiendo en su caballo Ya no vamos, ya no vamos cantando Ya no vamos, ya no vamos bailando Con la salla de tundiquis cantando Venga, samba, autitudante, siempre adelante Venga, samba, autitudante, siempre adelante Venga, samba, autitudante, siempre adelante Venga, samba, autitudante, siempre adelante